entre San Martín de Porres e Independencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha colocado una caseta de serenazgo, lo que ha venido a reavivar un conflicto que estaba ahí latente entre estos dos distritos, un conflicto limítrofe. Henry Rumich está en el lugar para ampliarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, hemos llegado hasta San Martín de Porres porque lamentablemente una situación ha desembocado una polémica que ha tenido muchos, muchos años. Y es que el día de ayer, de acuerdo a lo que nos han comentado, la municipalidad ha intentado colocar un puesto de seguridad en el lugar, la municipalidad de San Martín de Porres. Lamentablemente, esto pues ha traído una consecuencia que es que los funcionarios de la municipalidad de Independencia lleguen hasta el lugar evitando que se coloque, que se realice esta obra que están realizando. Supuestamente, uno, no es tema con el, digamos, el municipio porque esta zona es de San Martín de Porres. Esta es una zona de San Martín de Porres, pero ellos dicen que es supuestamente una zona metropolitana. Vamos a conversar con alguno de los vecinos que están con nosotros. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que pasa con esta situación? No han dejado colocar este puesto supuestamente de seguridad. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Bueno, la verdad es esta. Ayer se empezó la obra ejecutada por la municipalidad de San Martín de Porres y nosotros los vecinos, por seguridad, en el tema de seguridad, estamos agradecidos en esa fecha. Viene el invasor o el funcionario de Independencia con todo su sarta de matones, porque son matones los que han venido ayer, a ser encapuchados y a impedir que se siga trabajando la obra. Se han metido en medio y ha habido un forcejeo con los vecinos para evitar que ellos se quieran posicionar de algo que no les corresponde y menos aún tener competencia. Toda vez que hay una ley vigente, la 16.012, que le aclara sus límites a independencia. Incluso hay una conclusión del IAMP la cual le dice que mientras la ley 16.012 siga vigente, esto sigue siendo San Martín de Porres y por lo tanto no tiene injerencia a independencia. ¿Dónde arranca supuestamente a independencia? Hablando de calles y avenidas en donde nos encontramos. Ya, de la avenida Tupac Amaru, antigua Panamericana Norte. ¿A cuánto estamos de ellos? Estamos a una cuadra. Ya. Dos cuadras, a dos cuadras. Entonces, ellos en realidad no tienen. Siempre le mandamos a que ellos vayan y trabajen y hagan cosas y cuiden a su gente que contribuye. Porque los que vienen acá de independencia, nosotros no le tributamos, no le contribuyen, no le sumamos. Nosotros somos contribuyentes de San Martín de Porres. Hasta ahora, todos. Desde 1964 que nace esta urbanización como asociación, al principio ahora como urbanización, nosotros somos contribuyentes al 100% de San Martín de Porres. Caballero, el día de ayer hubo algún tema de agresiones en contra de ustedes, ¿qué es lo que ocurrió? Sí, por supuesto. Buenos días. Saludos a ATV. Esta urbanización Mesa Redonda pertenece a San Martín de Porres. Este es territorio de San Martín de Porres. Sistemáticamente, la municipalidad de San Martín, a través de sus alcaldes, viene usurpando, es decir, cometiendo el delito de usurpación territorial a esta jurisdicción que no le pertenece desde 1964. Entonces, ayer ha habido una agresión contra los vecinos, ha habido una actitud de matonería por parte del alcalde de Reynada, a quien lo denunciamos públicamente. Justamente nos comentan que está llegando un patrullero de independencia, que obviamente no debería patrullar, a menos de que exista algún tema delictivo en la situación, digamos, de distritos sin fronteras. Es la única manera en lo que ellos deberían estar patrullando justamente en el lugar. También se nos hace raro que estén, digamos, dando vueltas en el sector, dando vueltas en el lugar. Vamos a seguir escuchando justamente a los vecinos. Caballero, ¿cuál es su pedido justamente? Lamentablemente no los han dejado, o bueno, hasta el día de ayer no les habían dejado iniciar este proyecto. El pedido es de que no haya visto una autoridad que no le competen, no es su competencia. Nosotros tenemos a nuestro alcalde, el señor Hernán Ciguentes. Se aprobó la ejecución de esta obra y se tiene que hacer. Ojo, es una caseta de seguridad y la seguridad es a nivel de todos los... La inseguridad es el problema a nivel de todos los distritos. Y supuestamente ellos dicen que esta es zona de independencia, según lo que dicen ellos. Supuestamente ellos dicen, pero ojo, no es un problema vecinal. Les sugiero, les repito, es el tema del alcalde de Independencia que está haciendo abuso de su autoridad, envía a sus serenados o a sus matones para enfrentar a nuestros vecinos. Nosotros no tenemos ningún problema de convivencia con los vecinos de Independencia. Nosotros vivimos acá en paz y por lo tanto queremos nuestra seguridad. Y esa es la caseta que ha sido aprobada por nuestra municipalidad, el dinero de nuestra municipalidad y el Estado le ha dado a San Martín de Porres. Porque si sería de otro distrito, no le daba el dinero. Está clarísimo que esto nos pertenece. Por eso queremos la caseta y lo vamos a hacer. Muchísimas gracias y justamente pues hemos escuchado a los vecinos. Entonces, esta es una situación obviamente que los municipios tienen que arreglar. Una situación para evitar cualquier otra índole, otro conato de violencia como se vivió el día de ayer. Hay adultos, mayores, pequeños, obviamente, y personas también en silla de ruedas que tienen el derecho a este parque, a esta situación y sobre todo a seguridad que es lo que están buscando justamente.